Los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, ay, ay, el mundial, el mundial. ¿Se va a equivocar? ¿No se va a equivocar? Y se cayó el primero. ¿Y cómo? En la mariposa. No, en la mariposa. Viene, lo vamos a ver. Después de ella, si arrancamos, voy a dar premio y voy a llevarle. Me lo va a decir. ¿Cómo se llama usted, princesa? Carol, Carol G. Ok, Carol G. ¿Cómo hay la frase sana, sana? Sana, sana, un poquito de rama. Cinco peditos para su rama. Yo he indicado de consulta para... Bueno, gente, bienvenidos a este video. Nosotros somos el salvador de todos y yo soy su amigo Eliseo Herrera. Ahora dejé los auriculares de... Aquí estamos en la plaza central de Ciudad Arce, en el parque. Como ya pudieron ver, en las simágenes anteriores, así está el ambiente acá, en la tarima de la alegría, algo así. Entonces, significa que en esta tarima por el momento va a haber una actividad de payaso. Mientras tanto, arrancamos con un par de premios. Es manual. Tienen por ahí un ron wasapa. Según ahí, ron wasapa. Otra mamá que venga con chayito. Vamos a ver. Otra mamá se va a llevar premio. Las tres se van a llevar premios. A pasarla bien en este video. Espero que también ustedes la pasen. Super bien. Vengase por acá, mamá. Vamos a ver el vacilito. Eso, a ver. Tengo dos hermosas, vengase por acá. Las dos hermosas princesas. Están ellas con escudos cada uno. Y yo les voy a enseñar. Tener linda la canción, nada más es van a disimular que ustedes van a ir al baño. ¿Cómo le hacen para ir al baño? Uno aprieta y se van a ir apretando. Luego van a tocar las marimas y luego se van a volver locas. Así que lo hago yo primero. Luego de aquí para allá. Tres, dos, uno. Lo van a hacer así. ¿Qué? En el baño. Tienes que apretar. Luego las maracas. Y luego se van a volver locas. Ok. Ella va al baño así. Aprente, aprente. No te la matices. No te la matices. No tan loca. Ok. Oye usted. Una de ellas, los cuatro. Así al baño. Vaya al baño. Vaya al baño. Eso. Vamos. Hasta calandre, Leo. Ok. Venga, se te acesa. Al baño. Ella, lo hace así. Apriétela, apriétela. Vuelve a su boca. Y ahora la camisa. ya calentaron, ahora sí venga para acá usted solita nos mata el gusano así 3, 2, 1 y cómo se lo atentaron 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 lo mató, lo machucó y hasta lo embrujó ok usted es de negro a ver la vuelta, a ver la vuelta a ver la vuelta a ver la vuelta lo hace así entre la 1 y la 2 ¿cuánto le haces a número 1? número 2 ok, tenemos ganadoras usted se va a llevar el vale de 50 dólares para decoración el certificado de vitaminas para el tercer lugar una consulta médica y nuestra ganadora y nuestra ganadora se lleva la botella de rojo a zapas fuerte el aplauso para la chiquitita eso, muy bien y ahora sí vamos a ir esto no para calentar se viene la botella de nuestra hermosa princesa fuerte el aplauso para esta hermosa señorita reina de cartón la reforma aparte de eso es cachiporrista de Kirill, ¿verdad? así que la corona la otra hermosa bella señorita que es presidenta de la disco Jenny, ¿verdad? así que los honores fuerte el aplauso para nuestra señorita buenas noches a todos como Cantón La Reforma nos sentimos orgullosos de la reina que tenemos allá ¿verdad? y solamente decirle Gaby lo has hecho excelente y siempre te vamos a estar apoyando bendiciones del barrio en Rosario así que si gusta precesa la elegancia del barrio en Rosario fuerte el aplauso para esta cosa señorita más fuerte más fuerte ella se merece un fuerte pero fuerte aplauso la corona es por Mayra Acevedo otra hermosa señorita que le da después de su corona las campanitas borra nula pero necesito otro papá solo loco me tocó ahora hoy solo loco pero dejala otro uno me tocó loco me tocó me tocó me tocó muy difícil ya 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 muy difícil ok agarra el paso me voy a poner la patuya agar, agar se traía conmigo a ver agar cuando salga la canción ya se ha así y yo te voy a seguir abajo y allá lo van a seguir ahí 3 2 1 agarra el paso espera lo que hago es así ok siga siga eso agarra el chip y me quedó volteate ponete paletas así ponete paletas así ponete paletas así pausa 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 me voy a quedar con los alentados después váganse un ratito ustedes un ratito porque me voy a confundir más váganse un ratito nos demuestran que vamos a bailar cada canción 1970 demuéstrenlo caballero como se baila la música disco en 1970 3 2 1 ya 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 va a funcionar Se prendió la fiesta Esta no llego a beber Pega la noche Se ruptó Se ruptó Esta no quedó Se ruptó ¿Qué fue el final? Hacer el final Hacer el final De modo, él sabe lo que viene Ok Si ha llevado ¿Qué pasa cuando el intro y la canción? ¿Qué pasa cuando el intro y la canción? Ella sabe Bata, bata, bata Bata, bata Bata, bata Oye, ella sabe Para la escuta Enseñale todo Azul, azul, ponele Azul, azul Así De una concha cuando te le salimos ¿Qué pasa? No 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 El azul Divertido Te llena Ya, 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 ya ¿Qué se siente con liberarse uno? ¡Ahí se siente bien el pinto! Cuando ya no vas a hablar de buena, ¿qué sentís? ¡Loriado a cada vez es lindo! En español digo que lo sentíos ricos ¿Sí o no? Yes Yes O sea, yogurt yes Ok El final Quien haga el mejor chacarronazo Se lleva la botella de Ron Guazapa Y el otro a escoger cualquiera de los premios que están acá El chacarronazo lo hago yo primero Luego acá, solo me tienen como tres minutos y luego voy a cantar un pasacito Vale, bien, bien Lo voy a hacer primero Aprende el paso Y aprendes el paso Quien lo haga más chistoso Ustedes aplauden Y le damos la botella de Ron Guazapa Así que El chacarronazo está haciendo Rayan Rayan Tres, dos, uno Y lo vamos a hacer más o menos así Sí, tres, dos Tres, tres Tres, tres, tres El chacarronazo está haciendo Rayan No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.